Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz advierte a Tigres, Toluca va por la hombrada, no hay imposibles. Luego de que en el partido de ida de cuartos de final, Toluca fuera humillado por Tigres, cayendo 4 a 1 en el volcán, el técnico de los Diablos, Ignacio Ambriz, asegura que su equipo aún puede hacer la hombrada. Es muy complicada la tarea que se llevan los mexiquenses, pues tienen que ganar la vuelta por diferencia de 3 goles para poder avanzar a las semifinales, algo que no es imposible, pero sería una locura que Tigres lo permitiera. Los felinos tras este marcador pueden darse el lujo de perder por 2 goles de diferencia, por lo que podría decirse que tienen un pie en las semifinales. Sin embargo, Ambriz dice que lucharán hasta el último minuto de esta serie. Tenemos que hacer la hombrada, imposibles no hay, nada es fácil en la vida, son 90, 95 minutos que debemos jugar con mucha inteligencia, quisiera zarandear al grupo y hacerlos reaccionar. Hoy será una noche larga, regresamos a Toluca a descansar, tengo que hacer un autoanálisis, no hemos dado la cara de lo que es Toluca. Se le cuestionó a Nacho en que se había equivocado, si creía que fue un error alinear a Leo Fernández, pero defendió su postura y aseguró que siempre intentó poner el mejor equipo y generar orden en su cuadro. Creo que las pocas oportunidades que tuvimos de hacer gol, no las concretamos, ellos tienen el empate en una pelota que perdemos en medio campo. Es un equipo muy bueno, cometemos otro error, regalamos un penal, fueron errores que cometimos. Intenté poner orden y al final te vas con 3 goles en contra, es difícil, pero quedan 90 minutos. Tengo que tomar decisiones, habíamos trabajado bien en el receso que tuvimos, cuando no se dan las cosas es fácil criticar. Incluso, la prensa le preguntó que si pesó la afición felina en el volcán, quisiera ver mal a sus jugadores, pero Ambriz lo descartó completamente. El peso de la afición, yo creo que no, ayudan bastante, pero cuando juega fútbol es imposible pensar que es peso en contra tuyo. El entrenador no ocultó toda su decepción en conferencia de prensa y admitió lo que le hubiera gustado hacer con sus jugadores en medio del partido. Nada es fácil en la vida, tenemos que jugar mucha inteligencia, que más quisieras arandear al grupo y hacerlos reaccionar, pero hay momentos en los que te tienes que quedar tranquilo para después poder hablar con los jugadores, apuntó con contundencia Nacho, dejando en claro su inconformismo con la actitud de sus dirigidos. Por otro lado, Robert Anteciboldi festeja goleada sobre el Toluca y lanza desafiante mensaje. El Eos Tigres de la UNL dieron un paso importante en su camino hacia las semifinales del clausura 2023 de la Liga MX al derrotar de manera contundente a los Diablos Rojos del Toluca con un 4-1 en el Estadio Universitario este jueves en el partido de ida, resultado que, para Robert Anteciboldi, aún no sentencia la eliminatoria. Al término del partido en el volcán, el director técnico de los felinos aplaudió la actuación general de su equipo, destacando particularmente el nivel mostrado por Diego Lainez, aunque dejando claro que no pueden confiarse para el partido de vuelta en la bombonera de Toluca. Nos vamos contentos y tranquilos, somos sabedores que esto es a 180 minutos y nos faltan 90 en casa de ellos, dimos un buen paso, pero no fue nada fácil por el equipo que es Toluca. Y no es por espantar a los otros equipos de la Liga MX, pero Robert Anteciboldi, director técnico de los Tigres de la UNL, dejó una dura advertencia sobre Lainez, asegurando que está volviendo al nivel que tuvo antes de emigrar a Europa. Estamos muy contentos porque se ha metido con el equipo, cuando pasa la pelota por Sebastián se siente el peligro. Me alegra que Lainez esté volviendo al nivel que tenía cuando se fue a Europa, está trabajando para el equipo, hace labores defensivas y es incisivo en el ataque.